Hoy estamos checando el segundo video de por qué mi moto no encendía, le chequé la chispa de la bobina y no llegaba, yo pensé que estaba quemada la bobina, la probé, la probé con este probador artesanal que he hecho, probé mi bobina, la puse directo a la pila con este, lo puenteé y prendió, prendí el foco si se acuerda. Y de ahí ya dije a lo mejor ha de ser el CD, pero estuve checando mi extractor que es el alternador de la moto y no salía la chispa, este se checa con este cable, acuérdense, este cable, el negro con rojo, este casi todas las motos lo traen, este negro con rojo, este se le checa, le vas a dar crán o con la pila y lo vas a poner que haga chispa. Es este, aquí estamos viendo, mire, es este, es el mismo el que sale de ahí, este es el otro estator que tengo, este, hay que darle chispa aquí al chasis, al motor, al chasis, donde haya tierra. A donde haya tierra hay que hacerle, y yo le hacía, le daba, estábamos este, con el probador, les digo que con este negro con rojo, este estator que tenía. Es lo mismo es este, con este hay que calar la, hay que darle el crano a la corriente y este debe de mandar corriente chispa, para que sea más conveniente. Si de aquí sale chispa de este rojo, con negro, que es este mismo que tenemos aquí, si sale corriente de ese, está bien el estator. Y si no, ya no le busquen, porque pueden comprar este, si de ahí, la bobina de alta. Y pueden hacer un desgorre y todo, y no puede ser eso, puede ser este, el estator. Y es lo que me pasó a mí, por estar checando todo. Ya al último le chequé este, dije a lo mejor no, y si no salía corriente, porque simplemente mi moto se apagó. Y ya cuando lo quité y todo, chequen como, como quedan, así se ve cuando se quema un estator, miren. Este no debe estar así que de quemado, miren. Se quemó, este es el de la corriente de alta. Miren. Como quedó, este también como quedó, miren. Vieron como se deshizo. Miren. Lo cambié, agarré, lo cambié. Es que a veces, pues esta puede quedar bien, este trae un imán aquí. Miren, chequen como, como jala el, el imán. Vieron, miren el imán. Puede que sí, pero a veces esta también se llega a quemar. Así que es más preferible que compren. El estator, lo compran y se, y se coloca. Y a la hora de colocarse, pues ya se conecta como es, acuérdense. Este es, el de arriba es el de alta. El azul con blanco. Este azul con blanco. Es. De estos. Ese es el azul con blanco, el de arriba. Este es verde, es tierra. Los de abajo son tierra, estos dos son tierras. Este es el que va a la bobina de alta. Este negro con rojo, o puede ser de otro color. Acuérdense, el de aquí arriba. Va a la bobina, que está abajo pegada en el chasis. Y ese es todo el show. Ya con eso que conecten y le den crán, va a arrancar su moto. Nada más igual chequenle que la gasolina, todo, llegue a su carburador. Le dan y tiene que arrancar. De ahí no hay de otra. De ahí ya sacan luces. Por decir, este blanco. Aquí está este blanco. El amarillo. Eso van al regulador. El verde, el que sale de aquí, ya saben, el verde siempre va a ser tierra. Este lo pueden conectar o no conectar, como yo lo tengo aquí. ¿Por qué? Porque adentro el estator hace tierra. Chequenlo. Ya trae la tierra. El verde ya viene a donde va. Viene aquí. El verde viene aquí. A la tierra del estator. Y como el estator se conecta directo a la tapa. Hace tierra sola. Hace tierra. Y este ya viene con tierra. Nada más este verde a veces se le conecta para que, por el caso de que no llegue a ser tierra. Pero ahorita, si lo ven, ahorita yo lo tengo desconectado. Y la moto arranca. Arranca y todo. Pero este es, este igual del, es tierra, acuérdense. Verde, tierra del regulador. Amarillo, corriente. Y blanco igual. El rojo este ya sale a la batería. O a sus luces del, este rojo sale a las luces del, este rojo sale a las luces ya para si van a conectar. Y a la batería. El verde, acuérdense, es tierra. El blanco, amarillo, puede ser rosado. Estos van al estator, a las corrientes. Amarillo con amarillo. Blanco con rosa o blanco con blanco. No es mucha ciencia. Lo podemos hacer. Y chequen siempre, como les digo, la corriente. Porque a lo mejor no se puede. Y para no estar desarmando, si no les llega corriente, si no les llega corriente este cable rojo con negro. Simplemente su regulador no sirve o algo está pasando o se quemó como este pasó en mi caso. Y ya si ya vas a la segura que vas a quitar el estator, vas a quitar la tapa, vas a quitar el estator y es esto. Pero si sale corriente de este cable rojo con negro, está bien. Así que la falla puede ser el CDI o la bobina o la bujía. Así que primero chequen. Véyanse con este, negro con rojo. De ahí chequen la bobina que aviente chispa. La despegan, la prueban que haga chispa. Si no chequen la bobina, le quitan el cable detrás de la bobina. Este que les dije. El que sale a la bobina este, lo checan y le ponen un puente o lo ponen al chasis. Igual lo puentean así. Y tiene que sacar chispa. Si saca chispa, si llega de aquí, del CDI, si manda corriente a la bobina. Si de la bobina ya no sale corriente a la bujía, es la bobina. Así que la bobina la pueden cambiar o checarla como les enseñé en el otro video. Bueno, les dejo con este video para que aprendamos un poco. Porque no crean que yo también, yo no soy mecánico. Simplemente estoy haciendo lo que más o menos puedo. Y porque igual se agarra lejos un mecánico, agarra lejos cualquier cosa. Aquí para ir a comprar. Y esto se me hizo más fácil. Este se lo quité. El estator que le puse. Este lo trae otra moto que tengo. Que está descompuesta. Se lo puse y sí sirvió y funcionó y arrancó y fue eso. Y aquí está la falla de lo que tenía mi moto. O sea, les suscribanse y denle like. Adiós.